Bueno, les voy a enseñar fácil cómo se pueden cortar el cabello ustedes en casa. No tiene eso, no tiene ni mucha ciencia. Realmente, yo llevo muchos años que no permito que nadie me corte el cabello. Lo que hago, como mi cabello, lo llevo hacia adelante. Parto a la mitad. ¿Qué vas a hacer, Caro? Una B, corte en B. Corte en B para hacer en casa. ¿Qué tijera usas? Ya te explico con qué tijera voy a trabajar. Entonces, llevo todo mi cabello así hacia adelante. Y se dan cuenta, prácticamente yo lo tengo parejito. Este es lo que siempre hago. Monto siempre encima de la oreja. Peinilla tradicional. Que el cabellito siempre esté bien pulidito detrás de la oreja. Una tijera micro dentada, porque no me gusta que me queden trazos tan marcados. Llevo hacia adelante. Corte a 180 grados. Giro total de la cabeza. Y arranco siempre por el centro. Trazos de línea horizontal. La verdad, no soy amante de cortarle mucho, ¿no? Dos centímetros. No nos tiene que dar miedo, porque a los laterales veamos que cae un poquito más de cabello. Si se dan cuenta, miren, he creado una línea sólida y voy hacia el otro lado. No nos tiene que dar miedo. No. Y ya está. Profe, ¿y eso se puede hacer también con el pelo mojado? Claro, es también bueno. Yo lo practico seco a agujero. Y si no, tenemos una tijera con el pica-pollo también. Oye, ojo aquí, revisamos, tomamos todo nuestro cabellito a la mitad y debe quedar una línea diagonal, algún perito que quede por pera. Y lo pulimos. Miren que no pierdo mi largo. Y sigue estando mi corte. El B. Muy fácil. Ojo aquí. Siempre recuerden llevar el cabello hacia adelante, montarlo encima de las orejas y hacer un corte sólido. Miren. Ya el flequillo deciden cómo se lo cortan. Yo la verdad lo utilizo largo. Hago una media luna, lo enrosco a la mitad y corto. Y listo. También nos cortamos el cabello en casa a las mujeres. Espero que les haya gustado.